Música Llegaste tú, ando delante de seguridad que mi alma abrió y mi vida, esa claridad incluso oí palabras que son de verdad No despejó mi gran ilusión y a través de mi parte que guardé mi casa y era mi amor que a nadie entregue y eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz ¿Por qué contigo no sé qué sufrir? ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor ¿Por qué exista siempre nuestro alrededor? ¿Por qué me pasa el tiempo más de amor? ¿Por qué tú me enseñaste su amor? ¿Por qué no sé qué sufrir? Ya nadie entregue Ya nadie entregue ¿Por qué no sé qué sufrir? ¿Por qué no sé qué sufrir? ¿Por qué no sé qué sufrir?